¿Qué quieres? ¿Te invitamos uno, dale? Tenemos jarrito, mira, el boincito, coquita, agüita. Se ve que a ti te gusta mucho la coquita. ¿Qué tal, sabandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en El Método Normal para dar un tour gastronómico con uno de mis mejores compas del stand-up, de mis meros profes, de las personas que me han apoyado en este pedo, mi carnal, el maunieto chingado. ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme. Hace un calor, pero ahorita lo vamos a solucionar con comida. Con comida, con comida. Con un caldo de res, con un caldo de res hirviendo. Hirviendo, güey, un cafecito. Agüey, güey, ¿cómo andas, padrino? A toda madre. Muy contento que me hayas invitado. Ya tenía un ratote que no hacíamos nada juntos. Sí, me conoce, me llamó a mi Mike. Y desde el sábado que te vi, hicimos el amor como nunca. Como ya tenía rato que no. No, ya tenía un ratote que no coincidíamos ni en show. Sí, güey. El de Acapulco se me olvidó también. Ahí luego les platicaremos en el video. Sí, ahorita va a haber varias anécdotas. Esas anécdotas. Ya veníamos entrados en la plática, pero ahorita les vamos a ir contando un poco de cosas que nos ha tocado vivir, porque sí, dos, tres años estuvimos ahí pegados. Pegados, pegados, sí. Enchufadotes, enchufados al tour. Y ahora a probar comida hasta que nos dé diarrea en vivo. Así es. Grabado, pero en vivo. Vamos a seguirle, vamos a seguirle hasta que nos dé diarrea. Vamos a probar los tajitos de Ibai, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, jefe? Ya traigo un nuevo camarógrafo. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. ¿Para dónde estamos? Pero que ya no nos dejen de grabar, jefe. Nos estaba grabando bien sabroso. Aquí con el compa Manuel. Eso es todo. Ahí estamos. ¿A qué se dedica don Manuel? ¿Trabaja por aquí? Sí, aquí en la esquina. Eso es todo, aquí en la esquina. ¿Jugo? ¿Ahorita vamos a poner un juguito? ¿Hagamos de una vez? ¿Hagamos de una vez? ¿Hagamos de una vez? Vamos. Vamos con el don Manuel por un juguito. Nos dijo que nos iba a regalar algo. ¿Qué nos...? Ya inventando, ya inventando. Ah, sí, ya. Habiendo que eso, ¿en qué le ganamos? ¿Qué le ganamos? ¿Qué hay, qué hay, comadre? ¿Qué tienen aquí? ¿Qué variedad tienen? Chapata, sándwich, ensalada, todo saludable. ¿Qué le entras? Una agüita así. Tú quedamos probando de todo, jefa. Queremos una bebidita. No es lo que tenía jugos. ¿Aguas? Oh, oh, un boing, ándale. ¿Un boingcito, va? ¿Cómo no? ¿De qué, May? Yo de manzana. ¿Manzana, manajita? Más bien aquí abajo hay que ver, güey. Sí, ¿no? Está medio... Medio fresillo. ¿Cómo ves? Ah, hay una yoli, güey. Agüero. Jalo la yoli. Una yolita. ¿Y yo uno de estos, jefa? Sí. ¿Me lo limpia, porfa? No, no. Gracias, jefa. ¿Qué tanto se rifa aquí el jefe? ¿Qué tanto se rifa aquí el jefe? Sí, bien. Ay, güey, eso es todo, ¿eh? Sí, chévere. Es buen camarógrafo. Sí, le sabe a las cámaras el jefe. A ver. ¿Qué son? Ahí estamos, ¿eh? Eso es todo, padrino. Ya se grabó el ombligo como media hora el jefe, pero... Tiene dos, tres minutos acá. Pero dice, pero ya me lo he grabado antes. No es la primera vez que se graba. De apuyalarse el ombligo, ¿verdad? Podrían ser famosos. Ah, güey, eso es todo, patrón. Ah, güey, con la nena. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos de esto? No, cómo creer. No, lo que es. Aquí se paga lo que es. La chamba se paga como va. Ahorita se la pagamos, jefa. Es más, hasta una de ellas. ¿Tú qué quieres comprar? ¿Qué quieres? Te invitamos uno, dale. Tenemos jarrito, mira, el boincito. Coquita. Agüita. Se ve que a ti te gusta mucho la coquita. A ver, amiguita. Qué pendejo, güey. Pensé que era foto, güey. Al huevo. Estamos aquí en los taquitos de carnívoras, güey. Tú dijiste que se atentajaba un taquito acá. Cuando llegas a las carnitas, ¿qué pides, güey? Yo pido maciza y, la neta, soy basic beach. Pero hoy me voy a rifar con tantito cuero. ¿Maciza con cuero? No, porque estoy con el halo, tantito cuero. A mí echamos uno de costillita con cuero, a mí, May. ¿Se puede? Y una vez uno de chamorro, de una vez. Hoy les trajamos res. Hoy no vamos a dejar nada de la imaginación. Así es, mi mamá. Oye, güey, ¿qué tan fanático eres de aquí, de las carnívoras? Yo de la carnita, sí. Sobre todo de la michoacana, sí. ¿Carnita estilo michoacán? Estilo michoacán es lo mío. Soy de pastorcito, de suaderito, como lo más tradicional. Sí. Pero sí le pego a la carnita, la neta. Así, tu comida callejera favorita, güey, que… Callejera, yo creo que… El taco de canasta, el chicharrón. ¡Uy, bebo, güey! Con salsita verde, con su cilantro. Y suadero, güey, yo creo. En cuapita, de hecho, ha sido a los del hueso, con miramontes. Simón. Esos tienen un pinche suadero. Sí, los vi cuando he comido, pero sí vi con esos tacos y no se les ha ido. Sí, güey. Había un señor que le decíamos el malacara, te trataba de la verga, pero qué buenos tacos, Qué buenos tacos, güey. Es que, como decía Coquito Celis, el güey, el que guisa bien, güey. No, la de las tortas o no, no, no. Esa era la de las chichetas que decía Coquito. La de los tamales. Sí, era esa misma historia, güey. Que sabes que el lugar está bueno cuando te tratan de la chingada. Y vuelves a ir todavía, ¿no? Que sabes que está bueno porque te tratan de la chingada y hay una filota. Y hay una filota. Hay una filota. Ah, sí. Así era el malacara, güey. El malacara te trataba más, pero traía un buen guiso. Pero ese sí me aventé toda la universidad, güey. O sea, ahí íbamos a cargarte. Sí, mi madre, sí. Sí, Cotoño, Cotoño. A ver, yo solitos, así para probarlo, ¿qué tal la pura carne? Esa, ya no, güey. Sí pides tacos de niños chiquitos, madre. De niños chiquitos, sí, güey. Sí, es verdad. El menú de niños, güey. Menú infantil, güey. Con cintodo. El con cintodo, güey. El con cintodo, güey. También dame con cintodo. ¿Pura cocilla, canal, o con cuerito? Con cuerito, yo sí, carnal, con cuerito. ¿Cuál pica más? Ahí va, que la adivine, güey. Vamos a decir que las dos también. Que la adivine, que la adivine. Vamos a adivinarle, a ver. Sí, va campechanito. Sí, se ve buena la salsita, güey. Ya estoy salivando, cabrón. ¿Sí vienes a la ayunas misma o...? No, sí. ¿Echaste un almuercito? Sí, desayuné un poquito porque hoy me paré bien tempra, güey. ¿Tú sí eres de...? ¿Mándame? Sí, con Toño. ¿Tú sí eres de pararte tempra, güey, o...? No, no, hoy tuve un compromiso. Normalmente tú acá te vas parando y acá vas desayunando. O sea, en un día bueno me paro, pon tú que a las ocho. Ajá. Ocho y media. Y desayuno ya nueve y media, diez. Ah, bueno. O sea, no desayuno luego, luego. Sí, te esperas... Uh, gracias, mi mae. Nada más. Nada más, mi mae. Yo sí pedí con el sin todo. ¿Tú crees que los tíos cómo son? Los míos son con sin todo. Con sin todo, güey. Vamos a echarle aquí de las dos, una vez. Yo pensé que eras más, más este... Que eras más de despertarte más tarde, güey. Antes sí, güey. Sí, porque es lo que recuerdo. Pero ya después me empezó a dar este... ¿No te da como remordimiento que no haces nada en la mañana, güey? A veces, es que... Es que... Sí. Sí, luego sí, pero... ¿Sabes cuál es el pedo? Es que yo me duermo bien tarde, güey. Me ando durmiendo a cuatro y algo, güey. Y pues no me puedo parar a las ocho. Güey, pregunta seria. ¿Hace cuánto no te despiertas en un día y te duermes el mismo día? Ah, cabrón. Ajá. Porque yo siempre me duermo igual en la madrugada. O sea, ya al día siguiente, güey. Sí que me duerma, digamos... Que me despierto ya a las ocho y me duerma a las once, ¿no? No, güey, ya tiene años, güey. ¿Años, güey? Yo tampoco... Sí, años. Es cierto, güey. Y eso es lo que tendría que ser, ¿no, güey? Mmm. Te despiertas a las seis, siete de la mañana, te duermes once, diez. Cinco, si quieres. ¿Sí? A las diez ya estás muerto, güey. Sí, güey. A ver si es cierto, güey, eh. A ver, echame otra macicita. Ya me calentan los cinco. Vamos. Vamos. ¿Sabes qué, mi, Javier? Échame otra macicita, porfa. Pura maciza, con frito. Pura maciza, a ver qué tal. Oye. Está bueno, güey. ¿Y tiene refresco frío? Sí. Un sidral mundet, porfa. Para la bandita que no sepa, aquí el porfa Mau fue de los primos que me dio la oportunidad de abrirte tus shows, güey. Ay, me acompañaste un chingo de lados, güey. Casi una gira, güey. Casi una gira completa. Es más, me atrevo a decir que el Alito y el Sandro fueron los que estuvieron en todos los llenos que hicimos en 2019, güey. Ajá. Las calafias. Las calafias. Buenas, buenos momentos. Vaya, Guadalupe también nos aventamos. ¿Te acuerdas con el Es Lobo y el Daniel? Sí. Un chingo, un chingo de shows, güey. Antes yo creo que te abrí como unos, si exagera, unos más de 20 sin pedos, güey. Fueron 30. El putazo. El putazo, sí fueron varios. Y yo era de ley, de show, una pedita, pero... Más o menos. Al estilo Mau Nieto, güey. No, es que este güey sí me seguía el pedo, la verdad. Sí, el Sandro es medio... El Sandro es más bohemio. Sí. Sí, sí, pero aquí mi Maya es aferrado y yo igual. Nada, una vez, güey, así. ¿Y Mexicali? Mexicali, que no llegué, que... Sí fue cuando perdí mi vuelo, güey. Vivimos de varias. Es que ese güey me llevaba todo Mexicali. Este... Tijuana, güey. Mexicali es una que terminamos cantando en un lugar... Está bien vacío, güey. Simón. Pues creo que así terminamos todas, güey. Una vez me acuerdo, güey, que me invitaste a abrirte un show, güey. Y no sé cómo, a las 4 de la mañana, güey, estábamos platicando en tu balcón con José Eduardo Derbez, güey. Y dándole tips para hacer el stand-up, güey. Hace un chingo de años, güey. ¿Sabes en dónde fue? En el Estado de México, en el recinto, poro gran recinto. Ándale. Ándale, el gran recinto. ¡Ah! Eso está cagado. ¿Sabes que iba a estrenar ahí? De viaje con los Derbez, güey. ¡No mames! Ahí me platicó de esa madre. Ah, güey. Y de ahí el güey como que le empezó a ir... Le empezó a topar más grande y le empezó a estar chido. Pero ya no hizo stand-up el cabrón, güey. Ya no. Tampoco es pendejo, ¿no? Dijo, ya vio lana aquí. Me deja más, me gasto menos, güey. Exacto. Un máximo. ¿Para qué se desvide, güey? A huevo. Pero si nada, una de... Un adapters que les... Algún día ya les iremos contando. Un día que echemos traguito, ahí en la banda le iremos platicando dos, tres aventuras, ¿no? Que nos pusimos. También me acuerdo cuando fui... Claro, Barça ahora mismo. Dale, dale. Tenías un programa ahí en tu depa, güey. Ah, Simón, güey. Que probamos whisquitos. También probamos whisquitos, güey. Sí, fue de las últimas que nos echamos una marca. Las catas de whisky. Las catas de whisky barato. Pásale, ¿cuántos? Pásale, mi mai. Ya, vente, güey. Vente, mi mai. Echate un taquito. ¿Tú qué vendes, mi mai? Es un galán, güey. Lo está cuidando. Ah, ¿sí va? Sí. Es mi chamaco. Es Francisco Javier, güey. Ah, güey. Bueno, eso es todo, eh. Cámara, mi mai. Es todo. Aquí es el de vigilancia, hermano. Aquí es el de vigilancia, el mai. Traes desconto, ¿no? Sí. Nos vamos a... Yo digo que hay que meterle a otro puestecito. Si no, aquí me voy a agachar y me voy a llenar de puras carnitas. Y hay que enseñar a la banda dos, tres negocios, ¿no? Pero, güey, mi mai. No, sí tuvo palabra. ¿Están ricos, güey? Cámara, bandita. Vamos a otro puestecito, mi mai. ¿Qué tal es de carnitas? Bien, ¿no? Abrimos bien el... Abrimos muy bien. Empezamos muy bien el tour. Cámara, bandita. Le seguimos dando y vamos a ver qué se nos antoja aquí al buen Mau y a mí, mi mai. O sea, ¿cómo están los ventiladorcitos, mi mai? ¿Cuál? Como esto, así. 60. ¿60? Sí. Sí lo vale, güey. ¿Qué tal se te vende ahorita con estos calorones, mi mai? Chido. ¿Qué es lo que más vendes, en general? Ahorita el ventilador. ¿Sí, güey? Es el producto de moda, de novedad, güey. Ah, güey, mi mai. Y este consolador, dice. Ágale, consolador bocíname. Para que escuche tus corredores, güey. Para que caja con ritmo, güey. ¿Te ves tus marchazos? ¿Compramos uno de estos o qué? Sí, yo creo un ventiladorcito así lo armado. A ver qué te lata, mi mai. Uno. Uno para los dos. Para irnos acá abreándonos. Aquí tiene de todo mi compa, ¿no? ¿Y cómo se llamaba esa madre, güey? Ah, así como el... El mp3, güey. Sí, tu mp3. Ahí viene... Esos que ya vendes con canciones, ¿no, mi mai, o qué? Ah, ya... Ese... ¿Ese cuál es, güey? Le pones la memoria aparte. Ah, le metes aquí la memoria y ya... Acá te escuchaste rolando. Está chido. No, güey. ¿Tienes la del... ¿La del nuevo? ¿La del iPhone nuevo? ¿La bunda? Toda, sí. Hecha bunda, ¿no? ¿Y si tienes el iPhone nuevo? No, pero... No traigo el 13, güey, pero... Lo que diga mi compa que cargo la feria, ¿no? ¿De nuevo ahí del Pro? ¿Del 13 Pro? No, del nuevo, güey, sí. Oye, ¿pilas tienes? ¿Powerband? Sí. Pero no, como de estas que se pegan. Ah, ya, de Max 8, sí. ¿Ah, sí? Ah, perro, de Max 8. ¿Cuánto cuestan? A ver esta, güey. ¿Esta se pega? Sí. ¿Y ya es tu pila y siempre se va cargando tu fondo? Ajá. O sea, cargas esta parte y te da una carga completa, pues. Ah, está chido, güey. Hola, ¿cómo estás? Nada más. Bien, gracias. Oye, es que a mi compañero le da pena que se tomó. Sí. Claro, con gusto. Yo se la tomo. Con airecito, foto con aire y todo el pedo. Ah, bueno. ¿Qué tanto me dan por ese fondo ahí en el prestaprenda, güey? Por este. Dile, somos oro. Ah, ¿puro oro? No, puro oro. Ahora aquí tengo una muela. No, ni así entra, ni así entra. A huevo. Eso es todo, güey, Mike. Mucho gusto, compañero. Cámara. ¿Qué onda chido? Gracias, eh. Gracias. Gracias a muchos. Desde que era morro te vi a ti, a Daniel, a Rich y todo. ¿Cuál? Desde que era morro, güey. Tenemos la misma edad, güey. Ahora resulta que me veía de chavito. Yo me veía. Estaba así. No, hombre. No, te lo juro. Teníamos el scan de ahí. No, manos. Qué chido, cabrónita. Igual aquí desde que empezaste. Ah, va a decir que también de morro, vas a decir. No, morro. No, desde que empecé con ellos, me seguí todas las carreras y empecé a verte a ti. Ah, güey. No, gracias. Sí, te estoy estorbando un chingo. Ah, güey, güey, güey. ¿Qué es el ventiladorcito? ¿Qué más? El ventilador está bien. Yo nada más quiero que vean aquí, mi man. Pinche romántico este, carnal. Allá hay bien poquitos hombres románticos como el mao. Su fotito aquí con su señora, güey. Y ahorita me llega un mensaje de un culo, ¿no? Ah, güey. Ah, no, sí, mira. Creo que te llegó uno de tu señora. Ah, es mi señora. Me está conectado. Me está conectado. Estamos bien enchufados. A ver a qué hora llegas, hijo de la puerta. Vamos a ver cómo me habla mi esposa. Aquí fueron máscaras. Sí, sí, aquí todo es transparente. Todo es transparente. Aquí todo es transparente. A ver qué dice. Un mensaje largo, güey. A ver, lee. Es más, léalo tú. Ay, Dios mío. Oye, ¿qué día vamos a comer al restaurante del novio de Anaís? Ah, es que una de sus amigas... La Anaís. La Anaís, su novio tiene un restaurante y nos invitó a comer. Ah, güey. ¿Quieres esta semana o regresando de vacaciones para avisarle? Sí. Yo voy llegando de casa en bici. ¿Quieres comer hamburguesa? Uy, le decís. No, ya va a llegar bien lleno. No, no, mi Carlita. Ya va a llegar bien lleno. Le estoy dando de tragar bien recio ahorita el mao. Eh, así que hoy te va a tocar comer sola, mi Carlita. Sonido sexual todo eso. Me estoy dando de tragar bien recio. Te toca comer sola. No, mi vida, gracias. Este, estoy comiendo con Lalito acá afuera del metro. Este, a ratito nos vemos. Ah, güey, mira, ahí se ve todo. Algo, una relación transparente. Transparente, eh, transparente. No, yo no abro los mensajes de mi vieja ahorita porque ya me hice dos, tres mentadas de madre que están llegando. Ah, yo sí. Pero ya, este, qué bueno que tenga ese tipo de relaciones. Tuve suerte, tuve suerte. Ahorita lo traía medido. Le dije, porfa, en una hora mándame un mensaje buena onda. Un mensaje bonito. Un mensaje bonito. Dame una alegría. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué les antoja a mí, Mau? Aquí en el jefe se ve que tiene todo lo padre. A mí échame uno de arrachera con unos palitos y cebollita por pa. Amiga, ahora te troco el otro, por favor. ¿Y este de aquí, padrino, que está aquí? Carne de puerco, hermanito, es carneta de puerco. Ya comimos puerco. Ya comimos puerco. Mareale, mareale. Nada mejor que sea arracherita, pero pos metanita, ¿no? Longaniza, ¿no? Longaniza, hermano. Campechano, güey. Campechanito, mi hermano. El a longaniza, le encanta, cómo no. Aparte está chido porque tiene aquí sus pepinitos, rábanos, los frijoles. ¡Ah, chingados cómo se comen, mi madre, los guajes! ¡Ah, chingados, la semilla, se abre, se come la semilla, hermano! ¿Esta? ¡Esta! A jocollín, pan y pan. ¡Como lo se la mame, no! ¡Ah, chinga! ¿Quién sabe lo que tú? ¿Comenla mame con vuestro comentario. El papalo te va a gustar el sabor que tiene, hermano. Ah, es como el estilo del pápalo, eso es todo igual. ¿Qué tal el de rancherita, padrina? Sí está de 10 este, eh. La salsa verde le pusiste, está bien picosa, wey, pero está chida. Me puse ronga. ¿También te picó? También está brava, eh. Ah, bien encabronado, oye, va. Rájale. ¿Está brava las haces, padrino, eh? Vale. Me hicieron encabronado en la casa, va, wey. Sí, wey. No, ya sales bien de malas tú del cantón, va. Sí, pues sí, mi mae, ¿cómo no? Ya vive enojada y lo hice como si fuera culpa de ella, wey. No, wey. ¿Ella te limpia? ¿Ella la cagó? Sí, la neta, wey. ¿Cuál es toda la razón? ¿Día cuánto, mi mae, de casado? ¿Un año, dos años? Un año, wey. Un año. Apenas cumplimos el año, wey. Ah, ¿es cierto, wey? ¿En abril, no, wey? ¿En abril? ¿En abril? A huevo, es cierto, wey. Que no pudiste ir, culero. Sí, wey, no tuve chance de caerle, wey, pero creo que... Fue lo mejor. Yo creo que escribí una bala, ¿no? Sí, wey. Sí, wey. Fuera de todo el pedo de lo que todo se enteraba y todas esas mamadas, wey. ¿Qué tal el primer año de matrimonio, wey? Con la Carlita. La Carlita... ¿Te pasa, wey? Que vea toda madre tu señora, wey. Y, wey, tú que la has tratado, ¿sabes que es bien alivianada, wey? Sí, wey, es bien relax, wey. No, mames, me ha aguantado un putero. La neta, sí, wey. Esa sí me ha aguantado para que vea, wey. Es bien alivianada, un pinche amor de mujer, wey. Qué chingón, mi mae. Pero mira, ya le llevo su ventilador. Para que veas como los detalles no se pierden, wey. No. A veces no hay flores, pero hay ventiladores. Me voy a tatuar esa frase, wey. Ah, wey, ¿qué tal? ¿Todo chido este primer añito? Sí, wey, o sea... ¿Cómo se vive la experiencia del primer año de casado, wey? Ha tenido sus altibajos, pero la neta más altis que bajos, wey. Ah, qué chido. ¿Y entonces ya vivían juntos, wey? Ya cuatro años viviendo juntos. Si hay diferencia de estar viviendo juntos y casarse y seguir viviendo juntos, o ya es prácticamente lo mismo, fue algo más simbólico, wey. Fue totalmente simbólico. Es más, lo que queríamos hacer al principio era como rentar una casa, como para dar un brinco, pues, para cambiar algo. O sea, pasarnos del depa, ahora hay que rentar una casilla, wey. Ah, va. Como para sentir, ya sabes, esto de que ya nos casamos, y hay casa y así. Pero, pues, no se pudo, wey. Entonces, llegamos, o sea, estamos cagados, porque llegamos como de la luna de miel. Ah, se fueron de luna de miel. A bacalar, wey. A huevo, bien chino. ¿Ya ha sido? No, no, pero se ven. Bien pasada, la verdad. Lo he visto en fotos y se ve, poca madre. Ya es Quintana Roo, ¿no? ¿Qué es? Eh, Campeche. ¿Campeche? No me ves. No. Quintana Roo. Sí. Ah, no, a toda madre. Están bien llenadores, eh. Gracias, hermano. Están bien ricos y bien llenadores. Están buenísimos, eh. Bien chingones, mi madre. Parece comercial, pero aquí se aceptan tarjetas, eh. Lájale. De todo, wey. Que es un mercado pago. Porque siempre hay un amigo, wey, que nunca carga feria. Ah, ahora te transfiero los 38 de los tacos, ¿no? Cámara, wey. Y regresas a tu vida normal con tu vieja, wey. Ah, wey. O sea, ya no hay más, más magia. Pero, pero eso también, yo lo voy por otro lado como que está chido porque, pues ya te casas con ella cuando ya viviste con ella. Y ya sabes. Ya haces soportado, ya no tuviste el pedo. Ya ha pasado la verdadera prueba de fuego, ¿no, wey? Sí, o sea, ya hasta la, la relación tiene como esa base sólida, wey. Sí. Para cualquier. No, ya te tiras un pedito ahí. Cual pedito, mi vieja. No, tú la ves guapa, wey. Pero te rafaguea. Es bien pedorra, wey. Te rafaguea sabroso, wey. Ah, wey. Pero ya cuando se pasa. Ella sí te puede decir que tiene buen pedorro. Qué buen pedorro. A wey. En toda la extensión de la palabra. Con todas sus letras. Qué buen pedorro tiene mi esposo. A wey. A wey, padre. Vamos a seguirle la tragadera con Cristian Toca. ¿Puede jalamos para allá, para acá? Pues yo diría derecha. Va, vamos a darle. Para la izquierda. No es cierto. Va a sonar político eso, va. Sí, sí, no. Ahorita no, ahorita no. Las temporadas no. Aquí el buen profe Mau está sorprendido por la tecnología mexicana que... Esto es un impermeable. Ah, le puedes enseñar aquí el impermeable a mi... Un chingados funciona esto. ¿Es así? ¿Sabe? De esta forma. Ahí, mi mae. Acámosla aquí en la bola mágica. Ah, ájale. Ahí es para que lo guarde, mira. Ah, no mames, qué sorpresota. Mira. Bueno, bueno, impermeable es un piropo, ¿no? Es mi cumpleaños. Es de lo que se le llama la capita, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, cálzatelo, güey. Ahorita con este calor, a ver qué tal te cae el impermeable. No, no, no. Excelente idea. Ah, no mames. Acá, la tela va. De las poderosas águilas, de la América. De la América, güey. No mames, está bien buena esta idea, eh. Puro plástico, va. Sí, güey, pero mira. Ah, ájale, mi mae. Y así te vas a correr a Chapultepec. Sude y sude. De cabrona, ¿cómo, mi mae? 15 pechareques, güey. Déjame invitártelo, ¿no? No, gracias. Mira cómo se ve aquí. No, o sea, hasta se me hizo. Se me arrugó el corazón, güey. Es uno de estos, mi mae. Si tuvieras que hacer una torta para Iztaparrasta, ¿qué le pondrías? De puro huevo con chorizo. Ah, dale. Sí soy. Hasta salimos. Sí soy, eh. Sí, sí, sí. Aquí se echaba una tortita. Huevo no me acuerdo, pero el chorizo sí. Acapulco, que locura. Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Tortas gratis para ustedes. Ah, ájale, no, pues una vez. No, pues déjala. ¿Qué quieres? La Messi, la Super Gloria, la Hello Kitty. Chorizo, jamón, salchicha milanesa y piedra. A la madre, güey. Ah, cabrón. Ah, está. Ájale, mira. No, así ni me cantó. No, por eso no regresan. A ver, ¿qué será yo? Una de... Ah, híjole, una... Cámara, canalito. Muchos lugares. A todo dar, mi mae. Qué chingón. Amable, güey. Saludcita. Saludcita, mi mae. ¿Cuál le vemos de la promoción de 2x50 o agarramos una especial? No, 2x50. Sí, la promoción chida, ¿no? Ahí me echa una de milanesa a quesillo, mi mae, por favor. ¿Tú, mi mae? Yo milanesa normal. Milanesa sin quesillo. Sin quesillo. Ajá, yo con sin quesillo. Sin quesillo. ¿La con sin quesillo? Yo la con sin quesillo. Ah, güey, güey. La neta, ya tenía mucho que no había una sarta así tan barata, mi mae. ¿2x50, güey? 2x50, sí, no mames. Le ayuda al cliente, le ayuda al estudiante, ¿no? Ah, ¿es precio estudiante? Eso está chido. Está huevo, qué chido, güey. Oye, ¿cuántas vendes más o menos por día? Sí, viene... Ah, está bien, güey. Ah, no, güey. No, está bien, güey. Está chido porque le das vara a la banda, ¿no? Aquí a los estudiantes está chingo, ¿eh? No, pues es la... La edad... Iba así con la etapa difícil, pero yo sigo en esa. Sí, güey, yo también, güey. Hasta yo estoy valorando que sea 2x50. Sí, güey, le voy a quedar aquí más seguido, güey. Hay que agradecerle a mi comadrita, la que nos estaba siguiendo todo el video. Mi comadrita fue la que nos trajo las tortas. La que acusó las tortas, ¿no? Hijo, aquí están las de 2x50, ¿eh? Eso es todo. No, tú sí eres buena vendedora, comadre, ¿eh? Sí se la sabe. Rifado, rifado. ¿Cuál es tu favorita de aquí? Mi nalosa con quesita. Ay, mira, la que yo pedí, mi mayagüeo. Sí se la sabe. No, sí le sabe a la tortas, mi comadre. Le sabe bastante. La vamos a probar ahora, a ver qué tal. Mira, ya tienes público. Sí, ya estás aquí. Ya tenemos más gente que en Veracruz, güey. Que en Veracruz, güey. Que en Orizaba, pincho Orizaba, güey. Orizaba, güey. No, me compré un dinero. ¿Tú también cancelaste? Sí, Orizaba, güey. Yo vendí seis, güey. ¿Ah, seis? Sí. Yo ya me lo he dicho antes que compran seis. Ah, no, o sea. Me hice mi gira, güey. Y ya habían pasado diez días. Y llevaba cero boletos. Dije, aquí nadie se enteró que íbamos a ir a Orizaba. Cancelé la venta. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, güey. Yo creo que los únicos seis que vendí, la morra me reclamó tres. Así, una me reclamó y me dijo, güey, yo compré tres. No mames. Yo has dicho a otros trescientos. A trescientos de tus amigos, sí. Es que sí está gacho, parece, a mí también. Sí. Nos ha tocado cancelar shows, güey, de que, pues, por falta de gente que nos quiere ir a vernos, ¿no? Sí, güey. Y está gacho, güey, porque, pues, hay dos, tres personas que compran su boleto y neta sí te quería ir a ver. Y que seguramente son súper fans. Sí, güey, son bien fans. Nada más que por el pelo de vivir en Colima, güey, pues ya, ya no. Y también quién vive en Colima, güey. Sí, también es tu culpa. A estas alturas, güey. A estas alturas. A estas alturas. Ya con tanta globalización no sales de Colima, güey. También tú. ¿Cuál es tu evento más chiquillo que está rifado, pero de poca asistencia de gente, güey? No de que esté chiquito el lugar, sino de que le haya caído muy poca banda. Ah, híjole, yo creo que veintitantas personas. Ajá. Sí. Ah, pues, en Poza Rica, güey. ¿Y qué tal? No, no es cierto. Fue en Teotihuacán. Teotihuacán. Simón. Hace cuenta que yo vendí como veintitantos. Sí. Y el güey metió otras mesas de cortesías. Sí, sí. Para que se viera... Para que se viera decente. Decente. Pero sí, sí, sí le batallé, güey. Sí, está difícil, ¿no? Pero, pues, onda así. Que también, o sea, después de... ¿Cuántos años tienes tú dando shows? Ahorita, eh, dando shows... Shows míos, güey. Tienes como unos cuatro años, cinco. Pero desde que hago stand-up ya voy para ocho años, güey. Sí, güey. Pues sí. ¿Tú ya cuánto llevas, güey? Yo llevo once. Once años, güey. No mames. Entonces, pues, ves que son subidas y bajadas. O sea, no tengo tiempo más para arriba, güey. Sí, sí. Ya te ha tocado llenar, sufrirle, llenar, sufrirle, así te ha tocado. Sufrirle, 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 llenar, sufrirle, sufrirle. A huevo. Y tú cuando empezaste, güey, quién es? Espérate, güey. Ya estás desnudando el maniquí, relájate. Como para atrás. Sí, las espectaron, ¿no? Ah, sí. A huevo, mi mai. Como le dejaste a mis muñecas. Ya se las dejaron bien zarandeadas, güey. A ese güey le maman las cangureras de mi compa. Sí, es cierto, güey. Pero hay como cuatro cangureras, güey. La casa. Ah, su primera casa y su segunda casa. Y la otra, la tercera. La del marido, dice. La del trabajo. Y la del otro marido. Jajajaja, güey, patrón. Se las sabe, güey. Se las sabe, se las sabe. A huevo, extraño a tus cangureras, el patrón, eh. Ah, sí. Aquí está la tuya, mi mai. Vas a tener que hacer el unbolsing. No, el unbolsing. Güey. Creo que nunca había comido tanto, güey. No mames, güey. Están de buen tamaño para que sean dos por cincuenta. Para dos por cincuenta. No sean mamón, güey. O sea, fuera de mames. Fuera de mames, sí comen cuatro personas por cincuenta barros con esto. Sí, mínimo, mínimo. Tres, güey. Mínimo, güey. O sea, se te quita el hambre sin un pedo para los cuatro. Sí. Tiene una micha para cada, compa, güey. Acá vienen cuatro. Es ahí. Y luego si te aprecen estudiantes, la comparten. Ay, luego, tu chesquito. Tu soda gratis, güey. Tu salud. Saludcita. Úfale. Qué buena, va nada más. Esto cuesta a dos por cincuenta, mi mai. Qué chulada de torta. Están chidas, eh. Y baratas, mi mai. Pruébala, carnal. Ahí está, mira, pruébala. Tú dinos, tú dinos, tú dinos. Va. Sin hacerle caras, eh. Vénganse, vénganse. Fue el del mío. Ese, el de allá. Ese era el mío. Tomé un poquito más. Ya, ya bien abusivo, ¿no? Espérame, espérame. A ver. Voto todo. Estabas mordiéndole a la torta. Qué puto nos vimos, güey. Qué pico estamos comiendo. A huevo. Nunca nos agarramos la mano. Eso es importante. No lo vi en los ojos, güey. Nadie cerró los ojos. Es lo bueno. ¿Estudian aquí, mi mai, o qué? Sí, en el poli, güey. A huevo. Es economía. ¿Economía todo? ¿Economía? Sí, güey. Toma una foto. Toma una foto, güey. Ya se puso bien bélico, güey. Ya trae, ya trae. Ya tiene que agarrar el chalán a Santos, güey. Toma una foto. A la poli y la vieja ahí, güey. No, 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 no. Él es el coraneo, él es el que... Sí se ve. Es el coraneo, güey. El hambreador. Muerda y se echa a correr, güey. Dame su color de piel, güey. Como perro de colonia, güey. ¿Qué pasó, güey? Cámara, pinche güero, tú. No mames. Sí, güey. Cámara, pinche güero. Cámara, güero. Cámara, deja de gentrificar el tianguis. Sí, güey. Al verbo. Al verbo. Mira, sin querer, como dijiste, que comen... No solo comen cuatro, comimos como seis con estas tortas, mi madre. Al verbo, verdad. Y el que vaya pasando mordida hasta que nos regrese el COVID. Aprovecho. Gracias, igualmente. Te la regaló aquí mi compa. Ahora sí me sacaron las de cocodrera. Ah, mira. Tú le vas a Pikachu. Las que no se le venden, luego, luego me la echó. Luego, luego. Las que ya tenés como cuatro meses. Mira, Soleada. Sí, mira. Del Ajax. Así es. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta se habían despintado, mira. Condón. Bien rayados. Esta Navidad, ve la mano. Mi Mau, aquí mi carnal, aparte de que como tú le vas a las poderosas águilas de la América, se muerto a mí la banda, nos dio chesco para todos, nos dio tortas para todos y nos la regaló. Y nos regaló las calcetas. Y las calcetines. Y además, va a ser papá. Yiii. 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 ¿Cuánto tiempo, comadre? Seis meses. En seis meses. Más bien, ¿en tres meses ya? Ya. En tres meses. ¿En tres meses ya nace? Claro. Ahora sí que viene con torta. ¿Cómo se va a llamar? Lalo. Ah, Lalo Mauricio. Lalo Mauricio, jueves. Lalo Mauricio. Lalo Mauricio, may. Ahora sí que viene con torta bajo el brazo, ¿no? Si viene con torta bajo el brazo, wea, 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 wea. No, es muy rica, mi maillé. Muchas gracias por todo, wea. Gracias, wea. Y que se sepa que se portó bien la banda y no nos dejó aceptar ni un chesco ni nada. Bien chiquitos. Comimos todos. Y arriba la América. Y arriba las poderosas águilas de la América, perros. ¿Qué tal andas, mi mago? Al cien, eh. Entre fotos, tragadera, compras. Y la morrita. Y la morrita que nos va siguiendo ya otra vez. Ahorita va a montar acá, wea, así. ¿Qué onda? Ya probaron las bicis. Y van ofreciendo toda la morrita. No, toda la morrita vende, pero en chinga, wea, así. Se la sabe, eh. Lo sabe para todos lados. Buena, buena. Buena venta. Buena venta, mi comadre. Buena venta. ¿Ya depositaron en Electra? En los coches que nos habías dicho eran los de 3x35 que habíamos visto por allá. Pero cuando íbamos a acercarnos, toda la banda nos dijo que aquí eran los chidos, wea. Todos nos dijeron que estos eran los buenos y cabe mencionar que hasta la madera se ve diferente. Ahí, o sea, no es un carrito de aluminio, se ve fresón. Se ve fresón. Se ve como… Y hay placas de New Jersey, wea. Sí, es lo que te digo, se ve como gringón. Sí, se ve placas de New Jersey, es circular. El de los yanquis, no se anda con mamadas este, wea. Bastante, bastante americano. Pues vamos a ver… ¿Cuál es el cocho chido? ¿Cuál es la especialidad de la casa, padrinos? Están buenos. Todos, el que pidamos no va a fallar. Vamos a ver igual, wea. Mi mao. Uno de ternera. ¿Uno de ternera? Ah, es el del… el tamaño de Lizarraraz, dice… Es que ya venimos de comerle bien re ese, padre. Aquí vamos a cerrar con broche de oro. Se puma otro toque y ya sale… Ah, así le… así sí. No, qué pasa. No, qué pasa. A ver, echa uno de… ¿qué será? ¿Ternera? Cerate. Pues órale, pues. O este. Esa es ternera, wey. Es de… Ah, no, pues sí, ya. Pero se te antojó, dijiste. No sé de qué es este, pero yo quiero ese tamaño. Así sea de pavo, de lo que sea. Mírame, el del señor, dice. El de ternerita se ve chino, ¿no? Sí, no mames. No es sabrosa, mi mao. No, no es albur, pero no es si me quepa en la boca esa madre, wey. Sí. Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Sí. Lo dejamos aquí con la preparación. Ahorita seguimos la platicada, mis mares. Acapulco. 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 Ya nos lo partieron aquí a la mitad, lo que está bastante generoso el Hocho, mi mayor. Y mira, con su chilo Oreo, padre, con sus chilotes. ¿Cómo ven? Entramos a ver qué tal. Nos lo recomendamos mucho a mi mai. Ya tiene catsup y así va. ¿Ya tiene todo? ¿Ya tiene todo? No más le falta picante, men, ¿eh? Aquí está en la barriera. Ay, güey. Mira, es carrelito. Déjale. A ver, espérame. ¿Y está bueno, güey? Pues está bastante llenador, mi mai, ¿eh? No mames. También, ustedes lo ven rápido, pero nosotros aquí llevamos más de dos horitas y ya traigamos carnitas, arracheras, longanizas, tortas. La verga de arrachera también. Verga, es de verga también. Estaba en nada. Y un jojote, mi mai. Estamos entrando bastante bien. Sí, sí medio se deshizo al partir, ¿eh? Sí, güey. Sí se medio deshace, pero aquí le entramos, ¿no? Nos aferramos. Ya se anda durmiendo a media comida el mago de que ya tiene el mal del cuerpo desde hace rato, ¿va? Y todavía nos falta el postre. ¿Y si la viendas huevos al postre? Es una paletita ahí en la Michoacana, ¿no había? Va, va, adelante, va. La clásica Michoacana. La clásica Michoacana, güey. La tradicional. La que sí es de Michoac... Ay, caray. La que sigue Michoacán y se llama un jojote. ¿Qué anda diciendo de Michoacán? No, no, nada. Me maman sus paletas. ¡Ja, ja! No, no, nada. Me maman sus paletas. Mi mago, ya perdimos el glamour, güey. El chido, ya debo traer el cilantro, güey. Ya debo traer... Sí, ya traemos pan de todo tipo, güey. Sí, güey. Ajá, pan. Integral, güey, así. Tortilla, güey. A huevo, carnal, ¿cómo no? Y todavía vamos a tener el cinismo de... ¿Qué traeza, carnal? De chinarnos un postre. Ahí la agarras del video, mira. Vente, aquí está. A huevo. Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Y todavía, ¿cómo dices? Sí, papá. El cinismo de chinarnos un postre. Jalo una paletita de la mexacana. Vamos a echar una paletita, se me antoja. Y ya, ahora sí, ya, ¿no? Ahora sí, ya. Y perdón la palabrota, pero ya estuvo suave, maestro. Ahora sí. Pero ya estuvo suave, maestro. Estuvo bien suave, maestro. Traje de morrita a invitarlo del lado de la mexacana. Bien. No, vean. ¿Qué quieres, nena? Perdón, perdón, güey. Así nos llevamos. Sí. Yo quiero una paletita de... Una paletita de ti. ¿Tienes paleta de limón? Sí, espérame. Ah, perdónenme, ya ando yo bien. Ya anda acá de interrumpón, de interrumpón, güey. Es el premio de metiche yo. Sí, güey. Perdónenme, señora. Una, pues aquí en la lucha de la mexacana es que hay de todo un heladito, güey. Te puedes pedir tu agua también. Una agüita. Un agua yo creo que sí que voy a estar hecha. Ay, el agua también hubiera estado de peluche. ¿De qué tienes agua, comadre? Gracias. Que esté bien, hasta luego. La de limón con chía. Uy. La de limón con chía, a ver si está acá refrescante, ¿no? Tú, güey, ¿qué de paletita o ahorita? Yo una paleta de limón. ¿Para qué andar de...? Güey, ya no puedo así. ¿Ya andamos bien lentos, güey? Sí, no, me voy a cagar cinco meses hoy. Es mi objetivo. Dices que ya llevabas dos hoy, ¿no? No, ya llevaba tres. Es que me paré a las cinco de la mañana y ya llevaba tres. Sí, va a ser cinco meses, güey. Pues me voy a echar mis cinco, yo creo. Joder, pundillo, güey. Y fibrita ahorita para llegar a sacar todo. Sí, toda la... Con coraja. A ver, se ve bien radiactiva. Se ve bien verde, ¿verdad? Sí, sabes que sí. Es que es cierto. Así que tú digas, limón no trae. Tantito culé, va, tante culé. Ah, güey, chas. ¿Tú las preparas, comadre? No, yo no las preparo. ¿No? Dices, no, yo no. Sí, para que ni se quejen. Sí, va. Oye, a mí, échame una paletita de limón, por favor. Oye, pero este sí es contenido de calidad, güey. Comes, conoces, haces buena banda, güey. Eches la cola, la bandita que te tapas a la banda. Sí, güey. Los que no se, bien, los que saltan las clases, por si sus mamás que los mandan a la escuela, ahí está. No, pero ¿qué tal se tatúa las cejas el güey, no? Eso sí es la orden del día, ¿verdad? Hijo de la chida. Y sus mamás que están estudiando, según sus cabrones. Gracias. Es más, no sé si me lo permitas, pero a los que saltaron a la clase les invitamos una paletita de hielo. Exacto. Para la calor, ¿no? Ya reprobaron, pero una paleta. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Entre dos, pero feliz. Ya no traigan a nadie más, 8 paletas aquí para mis compas, los parásitos. ¿Para los parásitos? Ahí, escóganla, mija. Dejen pasar, dejen pasar. Reprobé cálculo. ¿Reprobaste cálculo? No, no, tú ella no, ella no, la que reprobó no. ¿Qué pasó cálculo? Pásale. Tú tampoco, tú tampoco. Ahí viene del gimnasio este, ¿eh? Sí, güey, eh. ¡Hombre! Déjame apagar, me vas a dar un chingarazo. Estos luego salen bien golpeadores. Sí. No, no se salen más, güey, eh. Salen bien mañosos. Mi mai, pero mira, cómo andamos terminando este... Ah, no me digas, mira. No me digas. El pelirrojo. El pelirrojo. No, mame. No, pero mira lo que trae aquí el amigo del pelirrojo. ¿De dónde nos visitas? Ah, cabal. De Noruega. Del visitante. Del visitante. ¿La cañita de oro? Sí, la cañita de oro. ¿Te la vas a ir a chingar con tu espada? A ver, vente para acá, mi mai, vente a que salga esa cañita. Échale a su agua de limón. Sí, está en peligro de extinción esa pinche bebida, güey, de tantos litros, güey. ¿Dónde consigas estas, güey? Es que él hace. ¿Sí? Él hace. ¿Son ahorita esos diálisis? Esos diálisis. A ver, échale tantito ahí, pero un chorrito, ¿eh? Regálame, regálame. No seas manchado, que hay policías por aquí. Ay, ya. Acabó rápido el video. Ay, cabrón. Sí, güey, la pura cañita. La madre. La pura cañita. Ah, sí huele a malas decisiones. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. ¿Cómo está, profe? Buenas, profe. ¿Cómo van los alumnos? Pinche cañota de oro de cuatro litros. Todos están aprobados. Ah, todos están aprobados. Todos están aprobados, dice el profe. Ahí está el profe. ¿Está huevo, profe? ¿Cómo vamos? ¿Una paletita, profe, o qué? Véngase. Ya ni se acuerda de nosotros, el profe. ¿Qué? Siempre ha pasado en condigencia. Ah, güey. Eso, ¿eh? ¿Sí se acordó? Nieto Pérez. Nieto Pérez. A ver, hay que traer la cañita acá. ¿Neta? Chingoso, mujer. Pensé que iba a ser un día tranquilo. Está bien, güey. ¿Verdad? Verdad de Dios, verdad de Dios. Eso es increíble. Y le dejó caer la mano a mi canal, pero pruébale. Pruébale, mi maíz. ¿Qué tal está? Eso que es mamón, mi compa, eh. Eso que es presón, el mao, pero qué tal está. Eres más alcohólico que presón. Lo acabas de comprobar. Es que la dice el calor, güey. Sí, güey. Es que la invitamos al profe. Venga, pruébala, güey. Sí. Bueno. Profe. ¿Cuánto cuesta usted? ¿Cuánto querés? ¿Le he echado? Yo le he echó cinco litros, unos 120. Dos maros. ¿160? Ah, mira. ¿160, güey? Cálculo de alcohólico. Ahorita voy a ir por una de esas porque ya estaba en peligro de extinción. Me mandé para un videíto y nos vamos a llevar una cañita de esas bien chingadas, güey. Cinco litros. Güero pedo, eh. ¿En cuánto tiempo te la chingas? Yo sí. Con unas cuatro horas, no te lo vamos a chingar. A huevo, pelirrojo. Ven, güey. ¿Se habla español? Vente. Vente, güey. Mira, así como se ve la espana, bien pelirrojote, pero también le vamos a caña de oro, güey. A huevo. Mira, pruébala, May. Pruébala, padrino. Es que los pelirrojos son bien borrachos. Sí, güey. Sí, es de Irlanda, ¿no, güey? De Irlanda. Ah, está en su punto. Ya, si se los dijo aquí el alumno internacional, güey. El de intercambio. El rojo. ¿Cómo te dicen el rojo? A huevo, está chido, güey. Mi compa es el rojo, güey. Se la sabe. Se la sabe, May. Mi mamá, llegó el momento, yo creo, de partir esta gran aventura, güey. Ha sido un placer. Siempre es un gusto verte, perro, ¿eh? Estuvo bien verga la verdad. Ahí pronto va a estar. Vente, pelirrojo, ¿dónde vas ya? Vente, pelirrojo. Mi amigo, el petirrojo. ¿El petirrojo? A huevo, mi mamá. Otra vez usted. Ya vayas a atender su puesto, jefe. Nos viene siguiendo todo el video. Llevo tres horas siguiéndolos con la niña. Ah, sí, está la cañita, la vamos a descorchar. Aquí descorchamos la caña. Ahorita vamos, va para allá, jefe, va para allá. Ya, el señor ya va en su tercer divorcio y mira. Sí, está viendo entiende, el jefe. Mira cómo queda el jefe. Mi mamá. Dios, amigo. Ya, no me diga, no me diga eso, ¿eh? No me diga eso, ya lo enterrónense. ¿Ya estás bien incómodo, papá? Sí, pelirrojo, sí. No, incómodate más. Está pegando un poquito más incómodo. Mi mamá, vas a tener nuevo contenido para la banda. ¿Cómo se llama, güey? Muchísimamente, adiós, Ibai y El Búnker. ¿En tu canal de YouTube? En mi canal de YouTube y el de El Búnker ahí tiene un nuevo canal para que lo sigan. Aquí se los dejamos en la descripción. Qué pinche gusto, seguramente muy pronto te veremos otra vez aquí en el canal. Ahí te invito al programa también. Y vamos a ir a tu programa. Ajá. Ahí nos andamos topando. Chau a toda la banda. Muchas gracias, mi mamá. Y saludos aquí a toda la bandita que hay. Nos vamos a chingar la caña. Nos vamos a chingar la caña entre todos, a huevos. Este es el único petirrojo con certificado de humildad. El petirrojo con certificado de humildad. A ver, a ver, que valga, valga, échame, échame, comadre, échame cinco litros de agua de una vez para concentrar esta madre.